Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí. Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí. Hoy te vi con él, eso me dolió, se rompió mi corazón. ¡Hala Pony! Estuve con él y lo abrazaba igual que te abrazaba a vos. Estuve con él y lo besaba igual que te besaba a vos. Estuve con él, te confundiste vos, no te debo nada, amor. Te confundiste vos, yo estaba ahí y te vi con él, lo abrazaste delante de mí. Eso me dolió, me dolió a mí, pero de estas cosas también aprendí que no te debo nada. De lejos se notaba como él te acariciaba, una relación arrastraban ustedes dos. No me mientas en la cara, te lo opino por favor. Uh, creo que flasaste amor. Uh, na, y fuiste otro del montón. Na, 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 na. Creo que flasaste amor. Na, 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 na. Fuiste otro del montón. Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí. Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí. Hoy te vi con él. Eso me dolió. Se rompió mi corazón. ¿Qué me decís así? ¿Qué te pasa a vos? Las veces que dormimos fueron más de dos. Yo no me confundí, pero te digo adiós. Te hacés la superada y en el fondo te dolió. Nada de esto fue un error. Nada de esto fue un error. Lo tuyo fue por diversión. La cumbia nunca me cayó. Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí. Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí. Hoy te vi con él. Eso me dolió. Se rompió mi corazón. Estuve con él y lo abrazaba igual que te abrazaba a vos. Estuve con él y lo besaba igual que te besaba a vos. Estuve con él. Te confundiste vos. No te debo nada, amor. 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 ¡Gracias!